Muy bien, estamos de regreso con la pasión del desarrollo en el ecosistema Google y vamos directamente a hacer nuestro demo técnico del día de hoy, nuestro enfoque ninja, estoy junto a mi amigo Patrick aquí, disfrutando de este tiempo de desarrollo, donde vamos a ver particularmente Google Plus Sign-In, cómo podemos integrarnos de diferentes maneras a utilizar todo el poder de Google Plus desde el punto de vista de desarrollo. O sea que amigo Patrick, denme directamente camino libre para empezar el desarrollo. Bueno, lo que tengo preparado para el día de hoy, para toda la audiencia de desarrolladores de la pasión del desarrollo, es empezar a trabajar Google Plus Sign-In desde por qué simplicidad, por qué seguridad. Vamos a ver cómo integramos, bueno en este caso vamos a hacer un ejemplo de integrar un botón dentro del enfoque de desarrollo que tenemos pensado para él, pero tenemos diferentes opciones. Entonces, en primer momento lo que les quería mostrar en el modelo del día es que tenemos distintos tipos de ambientes en donde podemos utilizar Google Plus Sign-In. Entonces voy a pasar a compartir con ustedes, aquí tengo developers.google.com donde podemos ubicar Google Plus. Donde siempre vamos, Nick. Sí, por supuesto, siempre nos dirigimos a Google.google.com. Aquí pueden encontrar rápidamente que tenemos diferentes iconos, diferentes elementos donde podemos integrar Google Plus Sign-In, donde podemos hacer uso de esta tecnología. Fíjense que primera dice simple o una segura autenticación, que es la que vamos a utilizar en el día de hoy, cómo nos autenticamos y usamos todo el poder de la red social de Google. Pero ahí tenemos, para ese mismo objetivo, cómo hacer post o trabajar los post interactivos, o sea, cómo integro toda la conversación social en mis plataformas, en mis herramientas, es muy interesante. Conmea un potencial social enorme. Totalmente. Entonces, cómo interactuamos con la gente desde mis aplicaciones, empiecen a pensar, y ya les voy a referenciar algunos videos muy interesantes para que ustedes puedan ver casos concretos, casos de éxito donde Google Plus Sign-In en los post interactivos se están utilizando. Bueno, acá tenemos el escenario de instalaciones, cómo integrar con Hangout, los perfiles, cómo usar los perfiles y los gráficos sociales de acceso, inclusive, por supuesto, en Alit y los plugins para poder trabajar realmente web. Hay muchas opciones y eso es muy interesante que los developers lo puedan comprender. Entonces, lo que tenemos, fíjense que aquí tenemos los accesos, lo estoy mostrando también, lo que tenemos para trabajar en Android, para trabajar en iOS. Yo veo concretamente, después de algo más del escenario de Hangout, que en algunas oportunidades lo estuvimos conversando, y vamos a ver el Websites también. Dentro de los Websites, fíjense que nos vamos a ir al marco de desarrollo concreto del Sign-In. Aquí pueden encontrar diferentes clases de información para poder integrar, pero particularmente lo que tenemos que detectar es el flujo de Sign-In, el flujo de autenticación que queremos lograr. Entonces, eso es un poco lo que yo tengo preparado para el día de hoy dentro de nuestro enfoque Ninja. Google Plus, simplicidad y seguridad. Vamos a trabajar en el primero de los elementos. Y como les comentaba, tenemos un flujo que elegir. Puede ser Client-Site, el flujo de Client-Site del cliente, puede ser Server-Site, que es del lado del servidor, o puede ser el Open Authentication con el Logging Flow. Este flujo, este último flujo, no es el más recomendable, concretamente, actualmente. Así que vamos a trabajar o del cliente o del lado del servidor. Y qué opciones tengo, justamente, o por qué tendría que usar cliente, por qué tendría que usar servidor, son cosas que vamos a tratar de responder actualmente. Nick, así como vamos a tratar de responder, todas las preguntas que haga la gente, más desarrollada en la Atom, en nuestra PlastPage, este demo técnico lo vienen pidiendo hace mucho, Nick. Por supuesto. Hagan preguntas y en próximos programas las vamos a seguir respondiendo. Por supuesto. Todas las preguntas que tengan saben de ser más desarrolladores de la Atom, el Hashtags también pueden usar, desarrolladores en vivo. Nosotros lo ubicamos, lo respondemos. Por supuesto, interactúen con nosotros, es un placer para nosotros. El demo técnico siempre lo están pidiendo. ¿Cómo hago tomar el perfil desde Google Plus? ¿Cómo me autoentendio? Es recurrente. Es recurrente, exacto. Bueno, fíjense que desde el cliente tenemos un nuevo flujo donde vamos a utilizar JavaScript y HTML para programar esta integración. Es algo bien simple y formos parte de nuestro demo técnico de hoy. Pero podríamos usar server-side también. En ese caso ya estoy hablando de que no necesariamente tengo que estar conectado, puedo trabajar con un usuario offline y empezar a interactuar entre el servidor. Bueno, tengo otras opciones, por supuesto, mucho más atractivas también si necesito ese tipo de ambiente de desarrollo. Nosotros nos vamos a centrar concretamente en el primero. Vamos a generar un botón, un botón personalizado, que lo que voy a hacer es que cuando yo le haga clic, me autorice, ¿sí? En la Google Plus API y me pueda autenticar. Finalmente hay que después definir un poco las diferencias que hay entre autorizar y autenticar. Cuando me autorizo, estoy autorizándome a la API, yo, ¿sí? Como plataforma. Autenticación son los usuarios que se autentican recurrentemente en la red social y que obviamente dan sus credenciales para que esto funcione. Ya voy a ver un ejemplo, así que no se preocupen. Bien, entonces tenemos dos segmentos de código a analizar, concretamente. El primero que les estoy mostrando es fundamental porque es el cual me va a permitir interactuar con la API de Google Plus. ¿Sí? Con este pedazo de código, con este segmento de código, yo voy a poder ir a tocar la API, para decirlo de una manera. Y luego hay un segundo segmento de código, que ya lo vamos a ver, en segundo, en desarrollo, ¿sí? Como funciona, que tiene que ver con el renderizado del botón. O sea, voy a dibujar el botón para recibir una forma y le voy a permitir la funcionalidad para que cuando le haga clic me vaya y me autorice y vos obviamente me puedas autenticar finalmente en Google Plus. ¿Sí? Así que ahí tenemos los dos elementos. Fíjense que tenemos un client ID. Ese client ID tiene que ver con cómo yo me autorizo a las Google API. Por supuesto, tendría que ir a developers.google.com a la consola de APIs, chequear que esté correctamente el Open Authentication configurado. Ahí tengo mi client ID, coloco el client ID aquí y por supuesto ya de esa manera yo me voy a autorizar. Algo que siempre también repetimos. Programa está en programa, ¿no? Por supuesto. Programa tras programa como sale la Google API Concept. Luego tenemos diferentes elementos como la política de cookies. Así que ahí lo tengo en single host origins. Bueno, podría tener diferentes tipos de atributos. Bueno, tengo también ahí las acciones visibles y el scope que básicamente estoy diciéndole que voy a hacer un login. ¿Sí? Esos son los elementos. Vamos a ver este código concretamente aquí ya lo tenemos en comodo. Fíjense que aquí tengo mi scripting ya se los voy a dibujar. Esta es la parte del scripting los dos los dos pedacitos de javascript disponibles. ¿Ok? Ahí lo tenemos. El primero que les decía y el segundo que es el renderizado. Y luego aquí tengo los estilos en CSS que me va a permitir dibujar o cambiar la forma gráfica de una mejor manera. Es algo bastante simple. Por supuesto tengo para construir el botón aquí lo tengo el icono del botón por ejemplo. Fíjense que estoy llamando ahí un branding específico. Todo esto acá tenemos reglas incluso para poder cambiarlo pero tiene que seguir el branding porque estamos por supuesto haciendo un Google Plus Sign-in. Y aquí finalmente tengo el código que acciona. Es un DIP que hace justamente el Sign-in Wrapper. Va a permitir dibujar concretamente el botón y finalmente ponerlo e implementar. Así de simple yo puedo... Es un código bastante pequeño. Es un código muy pequeño y vamos a verlo. Aquí yo lo tengo ya funcionando. Fíjense que está en un servidor. Bueno, vamos a ver este servidor. Lo importante, un servidor por supuesto gratuito donde están todas nuestras demos. Siempre dejamos todo este código fuente disponible para todos desde más desarrolladores Latam en JitCab. Digamos que tenemos nuestro repositorio. Así que yo los voy a mostrar también en segundos para que ustedes puedan ver este código. Vamos a ver el al ritmo de Google+. Fíjense que acá tengo un code 1 .8tml. Fíjense que este es un servidor totalmente gratuito. Aquí ya tengo iniciar con y el botón. Vamos a volver a nuestro código aquí. Y vamos a tratar de identificar también. Ahí lo tenemos. Aquí nuestro código. Bueno, justamente les decía aquí tenemos nuestro callback inicial y aquí tenemos nuestra llamada al Javascript. Bueno, le voy a dar click a esto. Fíjense que cuando yo le doy click automáticamente me aparece este mensaje que ahí lo que está haciendo es autenticarme en Google+. Esto es lo que el código está haciendo. Fíjense que te lo digo bueno, permitir que tus aplicaciones estén disponibles a través de Google para ir visible. Le puedo dar el ámbito. Aquí puedo elegir círculos, puedo elegir personas concretas, solo yo. Vamos a elegir círculos y vamos a aceptar. Confirma y se ejecuta el callback y ya estoy autenticado en Google+. Es muy interesante a tener en cuenta. Así de siempre yo me puedo realmente autenticar digamos en Google+. Es muy simple para que los desarrolladores puedan, por supuesto. Entonces, de esta manera así, muy concreta podemos empezar a trabajar. Así que, quienes tengan dudas con respecto a este tipo de implementaciones pueden escribirnos. Por supuesto es un placer para nosotros siempre compartir con ustedes estos escenarios de código. Como les comentaba al principio tenemos diferentes tipos de opciones. Podemos hacerlo también a través del servidor. O sea, un escenario server, site. Y aquí, bueno, ya las opciones son un poco más grandes. Fíjense que yo les puse un pequeño gráfico que está disponible en el cual se muestran los diferentes elementos que nosotros tenemos para ir a las Google API servers, a la utilización de las APIs que tenemos desde Google. En el caso particular nosotros hicimos justamente el primero de los casos, pero aquí tenemos ya una interacción donde el server puede interactuar con las APIs y luego desde el server ir hacia el cliente. y empezar a trabajar los tokens de una manera diferente. Estas son diferentes opciones que nosotros tenemos. Los segmentos de código los podemos ver tanto en Java como en Python y también en PHP. Hay diferentes tipos de escenarios de código para mostrarles. No vamos a entrar en detalle concretamente hoy sobre esto porque tenemos otras herramientas para mostrarles y para compartir con ustedes. Pero tengan en cuenta que nuestro escenario de Google Plus Sign-In con el cliente JavaScript que nosotros queríamos generar es bien simple. Consta de dos segmentos de código muy fáciles de identificar en el cual los tenemos aquí disponibles para que ustedes lo puedan descargar, lo puedan mirar y lo puedan por supuesto utilizar. Así que amigo Patrick eso es un poco lo que teníamos con respecto al marco de desarrollo de Google Plus Sign-In. Pero no solamente eso, tenemos más novedades para ustedes. Hay más novedades para ustedes. En emisiones anteriores estuvimos conversando un poco del poder de la nube y nos quedaron pendientes algunos elementos que tienen que ver con cómo yo trabajo los ambientes de Big Data, o sea, de grandes bancos de datos. ¿Ok? La gente no se quiere perder nada. Cuando algo no entra en un programa por favor repítanlo, por favor vuelvan a tocar el tema. Así que acá está la promesa, ¿no? Por supuesto. Así que seguimos también conversando sobre este escenario y que tiene que ver digamos con lo que hacemos a diario. Podemos trabajar con la red social, autenticarnos con Google Plus Sign-In como les contaba. O sea, realmente eso es muy interesante porque también nos va a permitir traer el profile en el profile de la persona o por supuesto ir interactuando, ver los posts, hacer social nuestra aplicación. Pero también es importante manejar el Big Data o cómo trabajamos los grandes bancos de datos y cómo hacemos uso de nuestra plataforma de cloud. Bueno, lo que tengo acá mostrándoles para ustedes se llama Talent Open Studio, también es una herramienta open source que en este caso representa o me permite representar diferentes conjuntos de datos. Particularmente en nuestro dibujo anterior nosotros estuvimos trabajando con Big Query y vemos cómo hacíamos consultas masivas de datos y realmente es muy interesante conversar con respecto a esto. Fíjense que yo tengo una paleta aquí en Talent Open Studio y la característica que dentro de Big Data puedo encontrar la que hubo Big Query y tengo diferentes elementos que yo puedo arrastrar y empezar a armar un flujo de datos, de grandes cúmulos de datos y representarlo como si fuera gráficamente. A ver, juguemos, Nick. Juguemos, juguemos, juguemos. Con eso acá tengo John Demo que es lo que tiene un componente de Big Query que se los voy a mostrar aquí. Fíjense que está configurado, tiene el cliente, el secreto, el número de proyecto tiene una consulta. Esta consulta que tenemos aquí es una consulta genérica que ya la van a ver. Bueno, lo que voy a hacer es ejecutar esta consulta. Entonces, ahí ejecuta la consulta y ustedes aquí van a ver la resolución. Este componente segundo que estoy viendo que se llama T-Log-Row, lo que está haciendo es estar leveando el resultado de la consulta masiva que estoy haciendo. Ahora, lo que vamos a hacer es volver a nuestra Google API Console. Aquí yo tengo Big Query. Siempre volvemos ahí. Recuerden, los desarrolladores. Siempre volvemos ahí de utilizar la interfaz web. Fíjense que yo estoy haciendo, accediendo y mostrando a los desarrolladores como realmente ocurre. Acá se está cargando. Paso a paso. El paso a paso. Está cargando Big Query. Aquí tenemos, por ejemplo, la receta de cocina. ¿Vieron? Claro que sí. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la consulta, el historial. Esta es la misma consulta que ahora les voy a mostrar que es la que ejecutamos. La que ejecutamos recién. En el tablo. Exacto. Fíjense que aquí se están dando los resultados. Estuvimos analizando alrededor de 70 millones de registro en 1.4 segundos en el enlace. Ah, bueno. Tremendo. Entonces, fíjense, tenemos un select, un select. Estamos sacando un promedio aquí de una fuente de datos que es public data samples, ¿sí? El control de natalidad que la tenemos aquí. Fíjense que aquí tenemos este banco de datos que se llama control de natalidad. Bueno, tú lo vas a hacer como le dije, una consulta en la ciudad. Pero generalmente dicen, ok, pero la podés hacer en la consola de Big Query. No, lo que estamos mostrando concretamente es que tenemos una herramienta que me permite hacer consultas desde este ambiente gráfico. Y fíjense, aquí podemos ver el código de esto. Aquí tenemos todo el código, por supuesto. Vamos a bajar un poquito esto. Y aquí pueden ver todo el código que se genera para generar esa consulta, para desarrollar esa consulta. Es mucho, ¿eh? Sí. Mucho código. Sí. Eso lo vamos a dejar disponible. O sea, el trabajo pesado lo hace Talen Open Studio que, por supuesto, es open source. Pero a ver, vamos más, digamos, porque tenemos aquí otras consultas. A ver. Tenemos otra consulta. Importante, fíjense, aquí yo tengo un archivo. Lo que le estoy diciendo concretamente es que voy a tomar un archivo masivo de datos que, por ejemplo, al hablar con Gonzalo Iglesias y el gobierno abierto nos decía estamos dejando, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno abierto estamos dejando grandes cúmulos de datos disponibles. ¿Ok? Exacto. Pero, ¿qué hacemos con esos cúmulos de datos? ¿Cómo los podemos procesar de una forma más automatizada? Bueno, podemos decirle a Talen Open Studio que tome ese archivo de datos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí que tome ese archivo de datos. Fíjense que dice de dónde lo está sacando. Podemos buscarlo. Por ejemplo, tenemos que buscar uno que se llama Calidad Aire. Bueno, pues, tenemos todo. En vivo, el paso a paso. No, claro. El archivo, Nick. Yo le digo a la gente, se comunican en Más Desarrollar LATAM, hacen todas las preguntas que quieran y en los próximos programas estamos respondiendo en vivo. Por supuesto, por supuesto. Siempre respondemos en vivo. Me va a costar un poco encontrar el archivo. Sí, sí, sí. Así que tenemos que buscar algo que se llama Open Data. Sí, así que... Bueno, esto de parte de hacerlo en vivo, digamos, también tiene que ver con dónde está Open Data. A ver, vamos a buscar. Tendría que estar ordenado, ¿no? Podríamos ordenarlo. Si, buscamos otro archivo. No, busquemos el que va, digamos. De eso se trata, digamos, también. Bueno, Open Data Files. Mucho modo. Muy bien. Y aquí, bueno, vamos a buscar este. Nosotros no nos aburrimos porque estamos viendo a Patrick. Por supuesto. Patrick está conmigo aquí colaborando, haciendo... Bueno, básicamente lo que tenemos aquí es nuestro archivo y lo que queremos es impactar ese archivo en BigQuery. Para eso, también, fíjense que yo tengo configurado aquí el BigQuery. Por supuesto, podría editar el esquema. Fíjense que yo cuando estoy mostrando el esquema, le estoy diciendo cuál es la estructura del banco de datos que quiero impactar en la nube, ¿no? Ok. Aquí también estoy configurando que voy a trabajar con un dataset test y que la tabla que voy a trabajar se llama calidad-aire. ¿Sí? O sea, que son cosas que tengo que tener en cuenta porque aquí tengo el proyecto test. Fíjense que aquí yo tengo el proyecto test y es muy importante que no tengo ninguna tabla que se llama calidad-aire. Esta es la consola de BigQuery. Ok. Lo que estamos buscando es que se genere ese elemento. Ok. Bueno, voy a ejecutar esto que lo que va a hacer es ir a buscar ese archivo de datos, comparar ese archivo de datos, empezar a ejecutar el trabajo y tratar de hacer inserts en la tabla pública. ¿Sí? Lo que estamos viendo aquí, esto tarda unos segundos porque lógicamente está buscando en el disco este archivo recorriéndolo y en ese caso una vez que se carga el archivo lo empieza a impactar en BigQuery. O sea que, ¿qué estamos logrando con esto? Es que podemos empezar a representar los flujos de información de las corporaciones. Entonces, decir, ok, tengo un archivo, tengo un set de datos en MySQL, en Ola, cualquiera de las tecnologías de bancos de datos que existen actualmente y puedo mezclar esa información y impactarlo en BigQuery. Luego... Ahora Nick, se me ocurre una frase. Los datos están ahí. El tema es ¿cómo los aprovecho? Por supuesto. Exactamente. ¿Cómo los aprovecho? Esto dentro de los set de datos generalmente cuando procesamos millones de registros es muy complejo de hacerlo de una forma no automatizada. Entonces, lo que buscamos también es mostrar cómo podemos subir todo a BigQuery y desde BigQuery luego ya hacer consultas como hicimos en la primera. Fíjense que estamos procesando. 16.984 rows en 0.56 segundos ya contaron y estamos impactando esa cantidad de rows que ven ahí, ¿no? 300 y tanta mil por segundo. O sea que es muy interesante. Fíjense que se sigue ejecutando porque ahora ya estamos haciendo insert y lo que vamos a ver en segundos es cómo esta información ya queda disponible en BigQuery. Volvemos a decir esta estamos tratando de representar grandes bancos de datos y esos grandes bancos de datos ¿cómo utilizarlos? Mientras se sigue ejecutando por supuesto lo recordamos a todos los desarrolladores que desde Más Desarrolladores Latam pueden dejar sus consultas les vamos a responder desarrolladores en vivo pueden usar el hashtag también disponible para que todos ustedes nos puedan contactar y podamos interactuar. Recordamos que todos los miércoles estamos en vivo Nick, miércoles 18 horas de Argentina para toda la región nos ven en vivo le preguntan a Nick y por si Nick no sabe qué responder está Patrick. Por supuesto Patrick es un fanático del desarrollo mientras sigue procesándose que tarda unos segundos estamos impactando en vivo estamos impactando esto así que eso es casi como hacer una receta Nick es cierto un bizcochuelo en vivo exacto estamos haciendo un bizcochuelo en vivo y le recordamos a los desarrolladores bueno aquí yo tengo otro escenario marcado otro ambiente de desarrollo con Eclipse Eclipse estoy utilizando también PyBet digamos que para los desarrolladores de Python por ahí nos dicen contame cómo desarrollan bueno usamos PyBet también siempre es importante la gestión de configuraciones en el código o sea cómo guardamos versiones de código y cómo interactuamos bueno aquí yo estoy usando JIT y uso una herramienta que se llama Solve Tree ¿sí? también acá disponible fíjense que tengo mis repositorios acá puedo ver un repositorio de código que se llama Cloud Examples que es un repositorio local pero también tengo un repositorio que se llama Mother Tools que es remoto que está en JIT Cap o sea que lo puedo enlazar también aquí puede impactar cambios de código locales y remoto o sea muy interesante hoy son los tips de Mixwater hoy son los tips así que vamos con todo bueno acá fíjense que yo tengo una herramienta es un desarrollo muy chiquito que es una autenticación usando WebApp 2 digamos que es un framework que está íntegro dentro del escenario de Python concretamente el SDK de Python así que solamente mientras estamos terminando de procesar nuestro banco de datos los tips son ok podemos enlazar nuestro desarrollo Python al repositorio JIT y aquí hacer modificaciones fíjense que yo yo tengo acá varias cositas por ejemplo el histórico de cambios tengo como cuáles son los archivos que estuve trabajando y cómo los puedo comparar fíjense aquí ya hay varias modificaciones que me están mostrando ¿sí? entonces de esta manera yo también puedo asegurar el código y trabajar en la nube y hacer cambios de diferentes características e impactarlos ¿no? entonces de esta manera yo me quedo seguro también voy guardando y voy viendo las modificaciones las puedo dar aquí desde la consola donde voy a ver el historial de cambios que estuve haciendo si podía volver atrás fíjense como yo volví y el código fue cambiando este es un código y este es el otro ¿ok? eso es importante que yo lo tenga en cuenta si yo vengo al repositorio le quiero decir ok decime bueno acá está tu master que me está marcando en verde y en rojo los cambios y aquí tengo los cambios no realizados todavía entonces esta es la primer versión esta es la modificada y puedo ir interactuando entre ellas así que es muy importante para los desarrolladores entender esto de manejar las versiones de código y que nunca pierda nada si hubiese un hecho que no hay ordenado exacto exactamente así que importante esos tips gestión de configuración nosotros usamos JIT particularmente en este ejemplo y usamos también OpenTree o SourceTree para hacer la gestión y puedo usar Eclipse también integrado totalmente integrado todos los desarrolladores lo van a apreciar a este cambio que les decíamos bueno ok volvamos a nuestro OpenStudio que se está ejecutando todavía bien tenemos unos segundos más para terminar de ejecutar es una gran cantidad de información es una gran cantidad de información estamos viendo cómo está en proceso concreto ya vamos a tener el final de este trabajo de impacto y vamos a chequear que en BigQuery tengamos la posibilidad de ver esos datos que estamos integrando recuerden que estamos integrando casi 20.000 registros directamente que por supuesto lo podemos hacer de diferentes medios vamos a volver a nuestra consola aquí tenemos nuestra consolita le vamos a dar refresh esto se está impactando en estos precisos momentos estamos cargando nuestra tablita vamos a ver hasta que termine para que podamos disfrutar de nuestro desarrollo que estamos haciendo en el día de hoy así que volvamos a OpenTree en OpenStudio a ver cómo estamos todavía sigue ejecutándose y volvemos entonces a nuestro desarrollo que tenemos aquí como les comentaba en la gestión de configuraciones y toda la potencia lo voy a poner a ejecutar a este ejemplo para que todo el mundo lo pueda ver es bien simple nuestro desarrollo sobre Python ok bueno lo que vamos a hacer es una ejecución fíjense que yo lo puse a compilar esto acá tengo un localhost ok y aquí ya estamos viendo lo interesante de aquí es que bueno lógicamente me está diciendo hola test example porque concretamente me está identificando a mí pero de hecho no está cargado en un servidor y por lo tanto si no figuraría la cuenta de Gmail mía o la cuenta con la cual estoy entendiendo pero por ejemplo imagino que queremos cambiar ese hola y que queremos que diga otra cosa lo podemos realizar muy simple un ejemplo que voy a hacer que es muy interesante aquí se lo estoy viendo mientras se está ejecutando lo voy a dejar cargado a la página ok y aquí tenemos para hacer el cambio fíjense hola la tam vamos a poner bien para saludar para saludar exacto fíjense que yo nunca dejé nunca discontinué la compilación o sea quedó ejecutándose se compiló y se quedó ejecutándose cambié código fonte y fíjense hola la tam ya apareció claro o sea nunca discontinué eso porque se está interpretando entonces es muy interesante imagínense que yo quiero dejar un espacio aquí lo voy a guardar así podría ser con cualquier parte del código realmente es muy interesante hola y aquí está la autenticación que se está ejecutando pero lo más importante de este tema era justamente compartir con los desarrolladores que yo puedo concretamente hacer cambios y que estos cambios nunca se pierden y acá vemos la estructura y aquí estamos viendo podríamos volver a las versiones iniciales y así ir trabajando las diferentes versiones fíjense que ya tengo Teams tengo cómo trabajar los commits podría ser un nuevo commit de la información que tengo disponible podríamos hacer un nuevo commit por ejemplo aquí me va a preguntar cuál es el cambio por si es modificación modificación el código código de autenticación esto generalmente tenemos que bueno colocar un mensaje correcto digamos o descriptivo lo estamos haciendo solamente por velocidad y lógicamente luego podemos ir a ver nuestro repositorio de diferentes maneras fíjense que aquí ya aparecieron otra modificación que es la que estuvimos haciendo claro la modificación de server aquí estamos en los cambios no realizados y esta es la modificación de código en donde aparece el Ola Latam que vemos aquí entonces eso es muy importante porque nosotros no perdemos nunca nuestra versión ok eso es muy interesante en el conto ahora vamos a volver a nuestro todavía sigue sigue disfrutando digamos está levantando gran cantidad de información no te hemos puesto a analizar demasiada información pusimos mucha información a procesar y eso es un punto también interesante lo que vamos a hacer es cortar el proceso ya lo conocen de que esta manera funciona nos debe quedar podríamos dar de hecho un wrap para decir procesar 50, 500, 1000 registros lo dejamos así porque realmente queríamos demostrar que esto concretamente podía funcionar así el arquivo a esto pero concretamente esta es la forma de interactuar y un final es mostrarle este último ejemplo en donde muestra un banco de datos que está puesto en MySQL que aquí lo vemos aquí tenemos un archivo de texto que está colocado bueno se llama datos de usuario y aquí tenemos un map lo importante de tener un map este es que me va a permitir fíjense yo voy a abrir el map editor decirle que voy a sacar datos desde el primer repositorio que es un archivo texto y voy a sacar datos desde el segundo repositorio que es una base de datos relacional esos mismos los voy a mezclar y a retroalimentar la tabla usuarios ok o sea voy a sacar información de un archivo texto voy a sacar información de una base de datos relacional MySQL que es un servidor que tengo aquí funcionando y los voy a impactar en la tabla usuarios es el último demo que nos queda a Patrick le encanta realmente esto realmente es muy interesante porque concretamente va a demostrar algo que las corporaciones que los gobiernos están permanentemente buscando decir ok como puedo yo ven acá estamos viendo la tabla que tiene tantos registros podríamos hacer un query selic asterisco tal usuario y bueno ahí vamos a ejecutar se ejecuta y tengo bueno ocho registros fíjense tengo Nicolás Martín Federico son nombre y tipo ok bueno entonces lo que vamos a hacer es venir aquí y decir a ver de dónde voy a sacar estos datos bueno acá tengo MySQL MySQL es nuestro motorcito de banco de datos de base de datos que tenemos aquí bueno aquí yo lo estoy viendo fíjense que les voy a mostrar aquí tengo la tabla testing si no me equivoco vamos a ver si es así aquí lo estoy viendo estoy haciendo una consulta fíjense que están los nombres Nicolás Martín Juan X que tengo y también tengo que venir a buscar este es mi banco de datos estoy haciendo una consulta a la base de datos y tengo que venir a buscar digamos qué archivo de texto estoy trabajando fíjense que le dije datos de usuario entonces bueno vamos a buscar nuestro datos de usuario bien ok aquí los tenemos por aquí tendría que estar datos de usuario más de ya relatan se comunican dejan sus preguntas y Nic en vivo responde como siempre exactamente fíjense que lo que voy a hacer es editar un archivo de texto le voy a colocar un dato más que es estudiante ok y vamos a chequear que la otra tabla que estamos viendo bueno tengo que el 9 es Juan ¿si? el 9 es Juan voy ok bien y tenemos entonces dijimos aquí en nuestro BigQuery el 8 que es el profesor es Pedro que es profesor y no tenemos el registro número 9 lo que tenemos que hacer básicamente es impactar ese cambio voy a poner a funcionar este proceso obviamente lo que hace es mezclar la información de los archivos del archivo de texto y los bancos de datos los compara los mezcla y los impacta en BigQuery fíjense que aquí se está ejecutando el proceso bien lo que hace es decir que identificó 9 registros 9 filas en el primero de los archivos de texto en el segundo identificó también 9 filas que es el banco de datos disponible que nosotros tenemos y en Ether lo que hace el map es decir ok y esas 9 filas las tengo que impactar contra BigQuery ok en BigQuery la tabla que nosotros le configuramos a BigQuery entonces empezamos a procesar lógicamente toda esta magia la hace tal en Open Studio que verifica uno de los registros el otro de los registros y empieza a impactar contra el backend nos va a tomar unos segundos de que hace toda esta magia que lógicamente si tengo más cantidad de registros o gran cantidad de cúmulo de datos también lógicamente lo puedo ir haciendo de forma gradual le ponemos diferentes tipos de configuraciones para que esto ocurra entonces es de la manera que también tenemos de interactuar con BigQuery y de poder proponer distintos ambientes de desarrollo que se ejecuten desde los marcos tradicionales hasta los de la nube concretamente claro ok aquí tenemos el resultado en donde bueno nos dice que terminó y sacó realmente las conclusiones concretas de cómo esto funcionó vamos a ver aquí aquí tenemos nuestra consola ya en la nube y esta la consola que tenemos aquí ya es directamente contra la nube ok y aquí tenemos por supuesto nuestra ejecuta nuestra herramienta para ejecutar ok bueno fíjense que aquí ya tengo a mi Juan estudiante ahí está Juan bueno y también aquí tenemos el proceso de calidad de aire que dejamos limitado claro bueno que se ejecutó a la mitad y que obviamente no tenemos todas las filas pero tenemos gran cantidad pero gran cantidad en muy poco tiempo exactamente así que también es importante que nosotros podamos consultar la calidad de aire que calidad de aire es un segmento o sea es un perdón un archivo de datos que está disponible en Open 20 desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires así que importante también que puedan bajarse ese cúmulo de datos está en las estaciones está por barrios en este caso La Boca y hay que saber por qué barrio puedes pasear a Patrick y por qué por supuesto por supuesto entonces es muy interesante que los desarrolladores comprendan estos marcos de desarrollo basados en el OpenSUR que vimos en el día de hoy vimos Google Plus Sign-In cómo técnicamente autenticarme a través de nuestro Javascript vimos también cómo manejar el Open Data concretamente cómo utilizar Open Studio cómo ver BigQuery realmente algunos tipos de desarrollo Sonas de promesas Nick Cumplimos promesas Cumplimos promesas Así que espero que esto les sea de utilidad y sigo codificando con mi amigo Patrick y recuerden nos volvemos a encontrar como siempre todos los miércoles 6.1 Argentina con en ese caso con herramientas modernas para desarrolladores modernos y representando como lo hacemos hoy la pasión del desarrollo en el ecosistema Google Nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal!